Está comenzando a firmar uno. Ahí está Sebastián, comiendo su pollo la brasa. Hola Sebastián. ¿Está firmando? Ahí está mi hermano Cristian, con su hijo Sebastián. Mi mamá María, tomando su tecito. Mi papá Jorge. Hola papá, saludos para Héctor. Un fuerte abrazo para Héctor. Saludos para Héctor. Un fuerte abrazo a tu madre. Saludos para Héctor. Y ojalá me mande más este... ¿Va a haber mudas para vender? ¿Va a haber mudas? ¿Eres nuevo? Hola tío, dile. Hola tío, aquí. Hola tío. Sí. ¡Habrá hecho! ¿Y dónde está yo? Mira que se está escondiendo. No te escondas. No me puedes. No seas chunchita. Yo no. De aquí de mi sala. ¿Y cómo haces quedado? De aquí de la sala. Y yo. Saludos para Héctor. Saludos para Héctor. Eh, la chunchita. Bien, firma a mí y yo, mira. Firma a tu hermano. Bien, firma aquí y yo, mira. Saludos a Sebastián. Firma aquí y yo, mira. Hola. Firma aquí. A ver, una bailadita Sebastián, una bailadita. Más estos sombritos. Bájate, más estos sombritos. Bájate, más estos sombritos. Más estos sombritos. A ver. Estamos aquí a la familia. ¿Qué está firmando? Día 10, 21, domingo 21, de octubre de 2007. ¿Ya? Día del censo. ¿Ya? Puedes terminar. ¡Más estos sombritos. Día 11, domingo 21, 2, 2, 1.